¡Suscríbete al canal! ¿Quién se quedó después de la fiesta? Nadie, solo yo y los sirvientes. Estaban antes de la fiesta, pero ya después no, ¿cierto? Los robaron durante la fiesta. ¿Habrías deseado que yo entrara a robarlos o no, padre? Bonder estaba en casa. Nihan estaba aquí, pero es imposible que ella supiera la combinación. ¿Cómo fue que decidiste hacer la fiesta aquí? La ofrecí para unos invitados que vinieron del extranjero en nombre de la compañía Koskoglu. Fue para festejar el año nuevo. Sí, entiendo, pero ¿por qué en la casa y no en otra parte? El señor Kemal organizó la fiesta en su casa. Era lógico que se organizara aquí. Fue idea de Kemal, entonces. El ladrón podría hacer Kemal soidere. Pero la cuestión principal es... ¿cómo se enteró de los videos? ¿Saldrás a tomar aire? No, nada de eso. Entonces, ¿a dónde vas? Puedes tomar tus cosas y marcharte si así lo quieres. No quiero que me esperes, no es necesario. Pero aún estás delicado, no te dejaré ir a ninguna parte. Yo estoy bien. Tranquila, tengo cosas que hacer. ¿De qué cosas hablas? Iré a la policía. Kemal. Mira, olvida todo eso. Escúchame, Azu. ¿Qué es lo que más disfrutan los buitres? Les gusta comerse el corazón de sus víctimas mientras ven el miedo en sus ojos. Así que, mírame. ¿Te parezco atemorizado? El que hizo esto tendrá que abrir sus alas y comenzar a volar antes que comer mi corazón. No, no lo quiero. Lo quiero que es un paro. Le petróleo de los buitres. Pero no lo quiero, pero no lo puedo ver en sus cobardes. No lo quiero. No lo quiero. Mire, señor, estos son los registros de los hechos más antiguos de la calle Sariller-Yenicoy. ¿Qué es esto? Comencé a reunir información sobre la residencia de la señorita Leila cuando me lo pidió. Bueno, no hay información por ahora, pero existe un detalle muy interesante sobre el primer dueño de la casa. Raúf Asensade. Eso es correcto, es decir, el padre de la señorita Bildán. Pero lo más interesante es el apellido conocido de la señorita Leila. Asensade. ¿Será un pariente lejano con el que comparte el viejo apellido de Bildán? Entonces, dime, ¿por qué no lo notaste antes? Quiero que sigas investigando. Por supuesto, señor. ¿Se me disculpa? Ay, ¿qué demonios haces? Eres una estúpida, señor. En verdad lo eres. Siento que en cualquier momento aparecerás. Me perdí tus sorpresas. ¿Le ofrezco algo más? Quiero ver los postres. Lo encontraremos más fácil si recuerda algún detalle. No había nada en particular. Solo sus ojos. Aún puedo verlos a donde quiera que voy. Venga. Creo que esto no funcionará. Tal vez no tenga antecedentes penales. No. Estoy seguro de que alguien como él tiene historial. ¿Reconoció a alguien? No. Nada. Ay, mi hija, mira, estás muy acelerada. Es claro que estás celosa. Ya sé, Min. Hablas demasiado. Cállate o perderé la cabeza, ¿sí? No estoy celosa. No, estoy dolida. Siento un dolor en el estómago. Lo fui a visitar y le pregunté cómo está. Porque soy humana. Creo que es algo natural preguntarle a alguien eso. Claro que sí. Mejor no te contradigo o me golpearás. Y para colmo, no solo me trató muy mal, sino que dejó que ella, esa chica alta, le tocara y curara la herida. Pero es mi herida. Claro, esa es tu herida. No, tú no has entendido que Mal simplemente no me ama porque sigo detrás de él. No entiendo. Ay, por Dios. ¿Y tú cómo sabes eso? No lo sé, Yasemin, y no me importa. ¿Me escuchas? Estoy abrumada. A él lo apuñalaron y no sé quién lo hizo. Estoy volviéndome loca, completamente loca. Ay, ya basta. Asu te apuñaló con su actitud. Tienes celos, debes admitirlo. Te hará bien. Estoy celosa. Sí, y muy celosa. Muero de celos. ¿Me oíste? Muero de celos. Sin dolor no hay ganancia. Tú puedes hacerlo. No. 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 Estoy de cafetería. Ven a verme. Sabes, me romperé un diente si alguien pregunta cómo estoy. ¿Cómo estás, Sehir? Bien, gracias a Dios. Me aburrí mucho. Añoro poder trabajar en algo, aprovecho que me llamas. Dime. Estás de suerte conmigo. Solo si haces lo que quiero. Depende de lo que quieras. Lo sabrás cuando te vea. Eres un poco lenta, ¿sabes? Es tardado. No. Hay algo en las cejas. No se parecen a nada. No había tenido un cliente tan difícil como usted. Creo que has tenido más difíciles. ¿Qué hará con el retrato de este hombre? Ven, marcarlo y regalárselo a alguien. Esa persona seguramente tiene pesadillas. Sí, una de la que formé parte. ¿Está bien? Tranquila. Estaré mejor cuando hayas terminado. ¿Quién está ahora en casa? El señor Onder descansa. La señora Bildán se fue de compras. Las señoritas Nijan y Yasemin están en el gimnasio. Llévame el café a la habitación de Mir. Y no le comentes nada a nadie. Está bien. ¡Gracias! Tú nos vendiste con Emir. Ahora me venderás con Kemal. Juro que no. Eres la única que sabía el lugar de la llave. ¿Alguien te siguió o le vendiste la información a otra persona? ¿Por qué se la daría al señor Kemal? Le pido que me deje ir. Solo hice lo que me dijo, nada más, se lo juro. Voy a averiguarlo, Afsane. Lo haré, y si me entero que mentiste, voy a matarte. Porque yo no tengo la desaparición. He visto cómo es mucho lo que no hay. Quiero que me traigas a este hombre. Eres un cliente muy exigente Seguro que has tenido peores Tienes el rostro ¿Sabes su nombre? No ¿De dónde salió el sujeto entonces? No tengo idea ¿Tiene que ver con tu accidente? ¿Eres el tipo que te apuñaló? Seguro Yo pregunto y tú contestas mis preguntas No quiero más complicaciones Será mejor que no cargues más de lo que puedas soportar, Seguro Está bien Eres un gran ser humano, Kemal No soy nuevo en esto de buscar una aguja en un pajar ¿Cuánto te llevará? Esta noche Como máximo Ah El pajar pequeño Me parece muy bien Algunos se relacionan por delitos Y otros por el castigo Papá ¿Dónde estabas? Nihan Mira, hija Galib y Emir Sospechan de Kemal sobre los videos robados Él está en problemas, cariño Hola, señor Emir Hola, Tarik ¿Hay algún problema? Eh No Ninguno, señor Emir Trabajo con usted Que podría salir mal Y tampoco hay mucho que hacer Lo harás cuando te acostumbres Ahora dime ¿Cuál es la razón de tu visita? Quiero devolverle esto, señor Emir ¿Por qué? ¿Crees que necesito dinero? No, por supuesto que no Después que comencé a trabajar para usted Mi negocio fracasó Y debido a eso Aquí tiene su dinero No quiero estar en deuda con usted Guarda eso en tu bolsillo Escuché, señor Primera lección No me hagas repetir nada Te presté ese dinero a ti Pero le salvaste la vida a mi suegro No me delataste Es una recompensa por tu lealtad Pero, señor Emir Estás conmigo para cambiar tu estilo de vida ¿No es verdad? ¿O quieres seguir siendo un hombre insignificante? Acostúmbrate a tener dinero Esa cantidad se duplicará Si sigues haciendo cosas como estas Lo único que tienes que hacer es obedecer ¿Y si me comprendes? Solo puedo decir gracias Aunque me siento extraño ganando sin hacer nada Ni siquiera mi padre me daría una moneda de 10 centavos Quiero que entiendas que solo existe un coscogulo Y de trabajo tengo proyectos para ti No soy una organización de calidad Tendrás tareas importantes Y lo que quiero Es que no te preocupes por nada Todo déjamelo a mí Papá, creo que he puesto a Kemal en un gran peligro, ¿sabes? Literalmente lo estoy arrinconando Escucha, hija Emir tomará represalias contra Kemal Si descubre que tú le entregaste los videos robados Entonces se perderá en la oscuridad como yo Cariño, deja de culparte Kemal es un adulto que puede tomar sus propias decisiones y lo harán Debemos acabar con esto Y tener cuidado Tienes que deshacerte de esa evidencia, hija Debes hacerlo antes que sea tarde Creo que tengo una mejor idea, papá ¡Suscríbete al canal! Por favor, deje un mensaje después del tono ¿Salí? Escucha, hermano, estoy preocupado Haces mal en estarme evitando Espero tu regreso Estaré en casa por la tarde, ¿bien? Espérame Oye, Kemal Me pediste que lo trajera aquí, pero... Tengo un hangar, ¿por qué no lo llevamos ahí? Nada de pero, Sehir No soy ningún mafioso No hay necesidad de actuar como si lo fuera Está bien, tú eres el jefe Tengo un plan en mente Todo saldrá bien Estoy a punto de llegar Puesto que tú me llamaste, la información debe ser muy importante Sí, señor Estos son los archivos de la compañía ¿Y? Son decisiones de gestión hechas por los administradores de Asensade Eso fue antes de la fusión, en el 2010 Fui hasta 1985 ¿Y? No hay rastro ¿De quién? Del otro heredero llamado Asensade Pero, hay un hombre en el informe que encontré en marzo de 1980 Es todo lo que encontré Pero supongo que había otra persona ¿Quién? Leila Asensade ¿De qué hablas, Tufán? ¿Razones? La conclusión es la siguiente Como esa fue una reunión de evaluación Hubo un informe sobre lo que se habló según lo que está escrito aquí Hay una sección que dice Que Leila Asensade Transfirió su poder a otra persona con el apellido Asensade Aquí está en la onceava cláusula Solo tenemos la firma Su hermana Bildán Asensade Exactamente, señor Será recompensado Con mi admiración A corto plazo Claro Dime, ¿por qué no se hablan La una con la otra? Y quiero que me digas ¿Por qué esa hermana Es un secreto? Es un secreto ¡Gol! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿En dónde estoy? En el infierno ¿Qué demonios ocurre? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay aquí? Van a jugar 4-4-2 ¿Me entienden? Vamos, chicos Buena suerte No te muevas Eres bastante impaciente ¡Shh! Tu ángel de la muerte Está a solo dos pasos De llegar aquí ¿Fue sencillo? Sí, lo fue Fácil como abrir Una lata de atún ¿Apuñalaste a alguien anoche? Miente Es difamación En la obra en construcción Lo vimos Me estás confundiendo Vas a darnos El nombre de tu cómplice Yo No apuñalé a nadie ¡Shh! ¡No! Siente esto Siente Me apuñalaste Vas a poner atención Escúchame Te dejaré ir Con una condición Vas a decirnos ¿Quién te mandó A hacerme esto? ¿Quién te envió? Tendrás Que esperar sentado Déjame romperle la cara Entonces veremos ¿Quién espera sentado? Déjalo hasta mañana Él va a hablar Está bien Tú eres el jefe Escúchame Mis métodos No se parecen A los tuyos Así que no te equivoques Te veré en tus sueños Piénsalo ¿Quién te mandó? Salí Escucha hermano Estoy preocupado Estás haciendo mal En evitarme Espero tu regreso Estaré en casa Por la tarde ¿Bien? Esperaré Como quieras hermano Iré a verte ¿Hubo alguna novedad? No creíste que iba a dejarte solo Asusiento que estoy malgastando tu tiempo Soy una molestia para ti No tengo nada más importante que tú, Kemal El mejor tiempo es contigo Lo digo en serio El señor Haki debe estar esperando Descuida Acabo de hablar con él Bien Entonces voy a cambiarme de ropa Con permiso Ah, Fejime ya llegó No te preocupes Vine para cuidarlo No lo dejaré solo Gracias a Dios Mi niña Qué bueno que estás con él Te lo agradezco tanto Gracias a Dios ¿Estás bien? ¿Nos sentamos? Bien Parece que te llegó un mensaje ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¿Una empanada? Ajá Alcachofas con habas Pan con berenjena Espinacas Oh Todo lo que me gusta está aquí ¿Mamá cocinó? No, yo hice todo ¿Quién más sabría lo que te agrada? Pero solo le pedí ayuda a tu mamá en una cosa La receta de la empanada Yo no sabía cómo hacerla Se lo pregunté la primera vez que nos conocimos Ya veo Gracias Lo hiciste todo para mí Pero no podré acabármelo Come lo que puedas No pasa nada Lo demás lo guardaré Aquí ¡Gracias! ¿Cariño? Voy de salida. ¿A dónde? Visitaré a tu padre. ¿Por qué? Olvidé mi medicina la otra noche. Mi monedero también, así que iré por él. Enviaremos a alguien. No hace falta. Sirve que lo saludo y puedo salir de aquí. Mi padre no está en casa. Ah, está bien. De todas maneras saldré a tomar un poco de aire fresco. ¿Era Nihan? ¿Cómo quieres tu café? Bien, ya basta. Azu, anda, déjalo. Ve con tu tío y yo me encargo de todo esto. No, ni siquiera piensas que te dejaré así. Dame eso. Salí no tarda en llegar. Veremos el partido y solo te aburrirás. Al menos limpiaré la mesa. Azu. Está bien. Pero, por favor, cuídate mucho, ¿entendido? Estoy preocupada por ti. También envía mi mensaje antes de acostarte. Azu. De acuerdo. Buenas noches. Acabes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sali! ¡Sali! Salí, ¿por qué bebiste tanto? De alegría, sí, de felicidad Amigo, te llamé, pero no devolviste mis llamadas, ¿por qué? Eres hermano de quien amo Mira a quien me consuela Estoy muerto Estaría mejor de esa forma Salí, mírame, mírame ¿Acaso no significo algo para ti? Claro que sí Eres un amigo muy querido Pero ahora tengo vergüenza ¿De qué estás hablando, Salí? No hiciste nada que te avergüence Zeyneth se ha ido Quemaron mi barco Le habría prendido fuego a esa casa si no fuera por ti ¡Me detuviste! Lo hiciste para que Nihan no estuviera disgustada conmigo Salí Ya hablamos de esto antes Hicimos lo correcto Si me lo hubieras dicho Habría quemado La casa Contigo No lo habríamos hecho, hermano Imposible La mujer que amo vive ahí Es cierto Yo no podría haberla quemado Si Zeyneth viviera ahí ¿Cómo puedo hacer para que? Para que ella sea mía ¿Quién soy? ¿Quién soy en realidad? Salí ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué eres tan injusto contigo? Claramente Zeyneth está confundida Será su decisión después de todo Mírame ¿Acaso no soy tu mejor amigo? ¿No me buscas cuando tienes un problema? Es mejor que olvides todo esto Ya lo olvidé todo Incluso Incluso mi nombre Sí No recuerdo mi nombre Ni siquiera sé cómo me llamo Ya no lo recuerdo Salí No recuerdo mi Cariño, eres de las pocas mujeres que olvida su medicina en la caja fuerte. Te pedí algo en mí. Te dije que me trajeras las memorias USB. No pude porque las robaron durante la fiesta y al parecer tú sabías algo. Ya basta. Quiero que me digas cómo sabías que estaban ahí. Me enteré cuando te amenazaron, Emir. ¿De tus padres? Escuché que tú y tu padre estaban discutiendo durante la fiesta. ¿Qué viste en los videos entonces? Te dije que no quería que los vieras. No creíste en mí, pero ya te lo había dicho. Que no había ninguna necesidad. Te molestas por nada, mi amor. Tal vez estuvo bien, te servirá para recordar, para que no olvides que tienes puestos grilletes a mi lado. No podrás amenazarme ni dejarme. En vez de mostrarme lo que haré en tu ausencia, puedes pensar en lo que pasará si tu hermano va a prisión. No quiero sonar como un presumido. Espera. ¿Cuál es la combinación de la caja fuerte? Eso solo mi padre y yo lo sabemos. Así que dime, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Ya te había dicho cómo es que lo averigüé, Emir. Te hice una simple pregunta. ¿Cuál es la combinación? Cariño. Quiero que ahora la abras para mí. Quiero que no le llaman. Quiero que me llaman. ¿Cómo supiste? Porque las personas como tú, Emir, solo vienen una vez al mundo. No es el año de nacimiento o el mes lo más importante. Sino la hora en que te entregaron a tu padre. 17-17. ¡Sali! ¡Sali! ¡Anda, contesta, vamos! Hola, Kemal. ¿Podrías darme la combinación de galip? En este momento voy a reemplazar las memorias USB. ¿Qué? ¿Nihan, qué dices? Sal de ahí de inmediato. No sabes lo que pasará si te atrapan. Kemal, estoy justo enfrente de la caja fuerte. ¡Vamos! Oh, Nihana. ¿Cómo te gusta meterte en líos? Emir viene para acá. Espera. Seguir, ¿cuál es la combinación de la caja? Dímelo. ¡Rápido! Bienvenido. 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 Gracias por ver el video.